Acordeones Los contactos son bonitos, los aviones eficientes, los arroyos llevan agua, el agua los barcos mueven, cuídense mucho mis niños, se nos fue Carrillo Fuente Y que estreme esa escuadra viejo, aunque se encuentra en el cielo, pero nos dejó un legado, vida de los acudites, porque tiemblan los soldados, y van a pasar los tiempos, no se mete ni el ganado El gobierno americano, les giró una mala orden, se equivocó el mexicano, y le hicieron un desorden, y aunque se encuentra en el cielo, todavía se le esconde Avioneta, cesta blanca, y condor, cuello dorado, ruta de la julia quince, los extraño en todos lados, y van a pasar los tiempos, su recuerdo no he borrado Rancho del Guamuchilito, desde el cielo yo te veo, cuídate los acudites, y esa gente que más quiero, prendan muchas veladoras, que me alumbren hasta el cielo Ahí quedamos complaciendo señor